Música 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 Bombero de Tigre, base con llama con novedad RRB Jefe, lo pongo en conocimiento Tenemos un incendio de vivienda Calle de Mateo y Juan B. Justo Buen tele, te desplazamos, unido de Arruga 8-5, 2-1-2 8-5 Ben Mateo y Galileo Galilei Incendio al depósito, ahí lo tengo por cámara 3-5, da, un par de cuadras ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!